No, es una obra privada, que no se entregue y este predio, este pedazo, me dijo que pertenecía a la empresa. Pero usted se contradijo porque... No, es una obra privada. No, es una obra privada. No, es una obra bastante violenta con dos de las compañeras de la base, de la multisectorial, no a la base Yankee en Neuquén. Y bueno, de todas maneras eso lo vamos a relatar ahora a medida que transcurre la entrevista. Estamos grabando acá mientras estamos grabando y un montón de operarios que ustedes pueden ver ahí que nos están sacando también fotos a todos nosotros. Obviamente porque les encanta el programa de tele y saben que tenemos muchísima audiencia con estos temas. Entonces dice que, bueno, seguramente iremos a firmar autógrafos en un ratito más. Nada, Juan, muchas gracias. Las compañeras, Laura, Silvia, para que enfocamos bien porque quiero que se vea el fondo. Parece increíble, pero el avance está avanzando. Te agradecemos el tiempo. Nos metemos ya derecho. ¿Qué nos podés contar? Bueno, buenos días a toda tu audiencia. Y bueno, aquí estamos, como vos decías, en lo que comenzó a construirse hace unos años y que desde la multisectorial denunciamos que es una base financiada por el Comando Sur de Estados Unidos, un organismo militar que nada tiene que hacer en nuestro país, en nuestra provincia. ¿Pero cómo? ¿No es benéfico? ¿No vino a ayudarnos? Claro, eso es lo que ellos dicen, que su tarea es humanitaria. La historia nos ha demostrado siempre que Estados Unidos no hace beneficencia ni hace tareas humanitarias. Donde ellos están, llevan hambre, como nos están hambreando a través de la deuda externa. Donde ellos están, llevan muerte, invasiones, golpes de Estado. Esa es la verdadera tarea que Estados Unidos cumple y ha cumplido a lo largo de la historia. ¿Qué nos podés contar respecto a lo que está sucediendo ahora en la base? Porque obviamente siguen las construcciones. Nosotros mientras estamos haciendo el programa vamos a tirar algunas imágenes que hicimos con el dron. Es inmenso el terreno, desde lejos estamos, bueno, estamos en la entrada, ¿no? De Vaca Muerta prácticamente, lo que es el Camino Añelo. Si querés explicarnos un poco, sobre todo para aquellos que no viven en Neuquén. Bueno, sabemos que Vaca Muerta hoy es un espacio de donde se extraen bienes naturales como gas y petróleo y que eso es muy codiciado. Hoy todo lo que tiene que ver con la energía es muy codiciado, muy apetecido, sobre todo por las multinacionales que buscan hacer sus negocios y eso es lo que hacen en este territorio. Esta ruta que pasa aquí enfrente y el aeropuerto que tenemos aquí cerca es lo que le da una ubicación... ¿A cuánto está el aeropuerto, más o menos? Y el aeropuerto está en línea recta de estar acá a un kilómetro. Es un aeropuerto internacional. Entonces eso le da una ubicación estratégica a este lugar elegido por el Comando Sur para construir esta base. Es decir, tener un control, un resguardo de sus empresas multinacionales que operan en esta zona, que hacen sus negocios y tener un acceso rápido al aeropuerto y también a nuestros bienes naturales. Nosotros tenemos dos ríos que son muy caudalosos y uno de los más grandes del país. Entonces, por eso decimos que es estratégica para los intereses de Estados Unidos, para lo que hoy en el mundo se está buscando, que es el control de los bienes, de los recursos naturales y también para ponernos dentro de ese tablero geopolítico mundial atados al imperialismo de Estados Unidos. Es decir, con su patrio trasero. Y declinante, ¿no? Le voy a pasar el micrófono a Laura. Así aprovechamos también. Laura, contanos, ¿por qué hay gente que todavía dice que acá no hay ninguna base, que esto es un invento? ¿Cómo lo podemos explicar? Porque la verdad que el silencio también es bastante aterrador, ¿no? Hola, buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Cártago TV. Bueno, sí, la numerosa audiencia. Para nosotros es muy importante poder seguir con la difusión. Estamos como multisectorial conformados desde el año 2018. Bueno, vos bien lo decías, Pablo, recién. Mucha gente nos ha llamado mentirosos, como que estamos inventando esto, pero en realidad nuestras primeras noticias de esta construcción del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos la obtuvimos a través de la prensa y de la propia Embajada de los Estados Unidos. Gracias. Gracias.